Desde Haru en el reino de los gatos hasta el viaje de Chihiro. Estas son las 10 mejores películas anime de la historia. Número 10 Haru en el reino de los gatos, Oneko no Ongaeshi. Es una película dirigida por Hiroyuki Morita, producida por el estudio Ghibli, y fue estrenada en Japón en el año 2002. Haru es una estudiante e instituto tímida y poco habladora. No posee demasiada fuerza de voluntad ni confianza en sí misma. Aunque está enamorada de un joven de su instituto, pero para su desgracia descubre que ese tiene novia, lo que a sus ojos le confirma que es una persona sin suerte. Haru posee la habilidad, hace tiempo olvidada, de hablar con los gatos. Un día salva a un gato de pelaje oscuro y ojos heterocromáticos, de ser atropellado por un camión. El gato para asombro de Haru se presenta como Lune, príncipe del reino de los gatos. Te pido disculpas, me estaba aseando. Te agradezco que me hayas salvado. En agradecimiento, los gatos de dicho reino la cubren de regalos, como hierba gatera, ratones principalmente. Y más tarde le ofrecen casarse con el príncipe. Toman su respuesta confusa por un sí. Número 9 Gake no Ueno Ponjo, o Ponjo sobre el acantilado en el mar. Fue dirigida por Hayao Miyazaki, director de la princesa de Monoke, el viaje de Chihiro y el castillo ambulante. Un día, al bajar a jugar a la playa que está al lado de su casa, Sousuke se encuentra con una niña pez, a quien pone de nombre Ponjo. Se hacen muy amigos, pero el padre de Ponjo, Fujimoto, un hechicero de las profundidades del océano, no quiere que su hija viva entre los humanos y se la lleva del lado de Sousuke. Pero Ponjo ha decidido que quiere tener manos y pies y vive en la superficie con su amigo. A Ponjo le gusta Sousuke, y por eso quiero tener un cuerpo humano. Aunque ello implica el desequilibrio del mundo. Número 8 La tumba de las luciérnagas El 21 de septiembre de 1945, un indigente adolescente de 14 años agoniza en una estación de tren. Al morir por inanición, su espíritu empieza a recordar los sucesos anteriores a su muerte. En el Japón del final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, la aviación estadounidense somete a las ciudades japonesas. En uno de los bombardeos, la ciudad de Kobe se convierte en un infierno humeante para Seita, de 14 años, y su hermana Setsuko, de 5. Ellos son hijos de un oficial de la marina japonesa. Ambos viven con su madre, pero un día, tras un bombardeo, ellos se retrasan y no consiguen llegar al búnker donde ella los espera. Poco después, la madre muere, y los dos hermanos deciden alojarse en la casa de sus tíos, pero no son bienvenidos. Así que deciden irse solos a vivir por su cuenta en un refugio antiaéreo abandonado. Número 7 Hotarubi no Mori-e Es una manga one-shot creado por Yuki Midorikawa. Esta película fue dirigida por Takahiro Omori. Takegawa Hotaru, una niña de 6 años, pasa el verano en casa de sus tíos. En una de sus escapadas se pierde en un bosque conocido como la Montaña de Dios. En este bosque se dice que habitan muchos espíritus. Después de intentar salir del bosque sin éxito, la pequeña se derrumba y rompe a llorar, ante el miedo y la soledad. Es entonces cuando aparece ante ella Jin, un joven que se define como algo que vive en el bosque, y que viste pantalón negro, camiseta roja y camisa de flores. Pero lo más curioso de él es la máscara que oculta su cara, una máscara que simplemente le sirve como elemento diferenciador. Jin no puede ser tocado por un ser humano, y lo que comienza siendo curiosidad y un juego infantil se convertirá en respeto por parte de Hotaru. Número 6 Okami Kodomo no Ame Toyuki Los niños lobo Ame y Yuki Es una película dirigida por Mamoru Hosoda. Hana, una estudiante universitaria, se encuentra con un joven misterioso de su clase. Pronto se enamoran y él decide revelar su mayor secreto. Es un hombre lobo, último descendiente de los lobos exterminadores en Japón. Sin dejarse intimidar por este hecho, Hana lo invita a vivir con ella. Pronto queda embarazada. Al año nace Yuki y al año siguiente Ame. Llevan una vida feliz y completa hasta que el padre de sus hijos repentinamente muere en un río. Hana tiene que criar sola a sus hijos y afrontar todos los desafíos que le darán dos pequeños niños lobo. Número 5 Tonari no Totoro, mi vecino Totoro La película es un retrato de la vida rural japonesa en los años 50. Un profesor universitario se traslada junto a sus dos hijas a una casa cerca de un bosque mientras su mujer se recupera de tuberculosis. Sus hijas descubren la existencia de los duendecillos de polvo. De este modo aprenden que hay seres que no todos pueden ver, como los espíritus del bosque. Solo aquellos de corazón puro. Mei, de 4 años de edad, resulta fascinada al encontrar dos pequeños espíritus y se determina a encontrar al rey del bosque, Totoro. Número 4 Sento Chihiro no Kamikaguchi El viaje de Chihiro Chihiro y sus padres se habían visto obligados a mudarse a otra ciudad. Durante la mudanza, su padre toma un atajo para ahorrar tiempo, pero solo consiguen internarse en un bosque que acaba frente a un edificio con un gran y extraño túnel en el centro. Si bien Chihiro se niega a entrar, sus padres insisten en hacerlo. Del otro lado del túnel descubren un pueblo aparentemente abandonado. La familia opta por recorrer el lugar y en ellos se topan con un restaurante en el cual deciden quedarse. Por su parte, Chihiro se aleja de ellos para continuar investigando. Cuando comienza a anochecer, un misterioso joven llamado Haku aparece y le ordena que se marche de allí con sus padres antes de que caiga completamente la noche. Número 3 Mononoke Hime La princesa Mononoke El último príncipe Mishi, Ainu, Ashitaka, salva a su aldea del asalto de un tatarigami, un demonio que destruye todo lo viviente tan solo al tocarlo. Usando su arco, Ashitaka le da muerte aunque es herido por este, dejando una oscura marca en su brazo. Al observar el cadáver del monstruo, Ashitaka descubre que en realidad era el dios Jabalí Nago, que por medio del sufrimiento y el odio fue maldito hasta convertirse en tatarigami. A Ashitaka consulta a los ancianos de la aldea, temiendo por su vida al sospechar que la herida dejada por el demonio en su mano le haya transmitido su maldición. La anciana del pueblo relata a Ashitaka que aunque su herida solamente cubre su brazo, se irá extendiendo por el cuerpo de Ashitaka hasta que muera. La maldición es un arma de doble filo, ya que en los momentos en los que se deje llevar por el odio, obtendrá una fuerza increíble a cambio de que la maldición se propague más rápido. Número 2 Houl Nougoku Shiro, el castillo ambulante. Sophie es una joven de 18 años que trabaja en una sombrería en una ciudad europea. Es callada y tímida, por eso le cuesta socializar con sus compañeras de trabajo y tener amigos. Un día decide visitar a su hermana que trabaja en una cafetería y es acosada por dos soldados que están de servicio ya que el continente se encuentra en guerra. De repente sale a su rescate un misterioso joven que la deja en su destino. En la cafetería la advierten de la presencia en el pueblo de Houl, un mago que roba el alma de mujeres jóvenes. En la hora del cierre de la sombrería, al estar sola, llega una mujer que se hace llamar la Bruja del Páramo y deja caer sobre Sophie un terrible maleficio. Entonces es cuando Sophie decide buscar ayuda en el castillo ambulante, hogar del mago Houl. Akira es una película de acción cyberpunk de 1988 dirigida por Katsuhiro Otomo y escrita por el propio Otomo junto con Iso Hashimoto. En 1988 el mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. 30 años después, sobre las ruinas de Tokio se alza la megalópolis de Neo Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. Las sectas religiosas y los grupos extremistas aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos cultivan el mito de Akira, un niño cobaya depositario de la energía absoluta cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era. Gracias por ver el video.